¿Qué tal? Estoy cerrando a la pantalla Aquí es TheKameKPK jugando a Grand TheFoto 5 Estamos en una nueva carrera Con la Sotaro, que es la moto que os dije En el anterior capítulo Que la que queríamos comprar, ¿sabes? Y pues bueno, pues me han dejado Elegirla, así que WTF Ha empezado justo, suerte que he tenido Buenos reflejos WTF, reflejos Bueno, reflejos, eso serían reflejos La verdad es que no sé Pero bueno, la verdad es que La verdad es que bastante chula la carrera Vale, vamos Y vamos a comenzar la carrera Izu ¿Vale? ¡Madre mía! Buah, chaval Esta... Mola, ¿eh? Mola esta carrera Pues bueno, estamos en una carrera Somos 13 Somos bastante, la verdad A Sotaro corre un huevo, ¿eh? Sotaro creo que se llama Sotaro, sí No sé Las turbinas, cuidado con las turbinas Cuartos Madre mía, los dos primeros Van chetadísimos, ¿eh? Ah, no, van Vale, vale Es que se ha bifurcado Dios, eso llega a estar Con contacto Madre mía Y esto, tío Gira muy bien la Sotaro, ¿eh? Gira muy bien Pero ahí he tenido que frenar Porque si no, me comía toda la... En fin Toda la valla Madre mía No sé si me estáis escuchando Creo que sí ¿No? Es que no sé A lo mejor Yo me cago en todo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Nos seguimos por aquí Si no me habéis escuchado Pues repito Esta es una moto que quería comprarme antes Y es una gran carrera Me está gustando Y ya está No he hecho casi nada más En fin Vamos Vale Hostia, pues está bastante igualado esto Así que vamos a ver Cómo quedamos Al final de la carrera, ¿no? Vale, vamos Cuidado Vale, perfecto No me conozco el circuito Así que cuidado Vale Segunda vuelta Vamos por la segunda vuelta La verdad es que los cuatro Los cinco primeros Estamos bastante pegados Y luego el sexto Está solo a tres segundos Así que Estamos pegadísimos Porque todos tenemos la Sotaro Y la Sotaro Corre que no veas Es como una bestia, ¿sabes? Tú, tú Encuentras Buscas la valla de la bestia Pues sale En vez de la bestia Sale la Sotaro, ¿sabes? Fú, qué fuerte Vale Vamos Dios, es que va rapidísimo No, lo siguiente Míralo Es que Además toma las curvas súper bien Porque ahí casi no he frenado Que ha sido impresionante Vale Madre mía Este tío me adelanta No sabe ni cómo No, tío ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado? No me creo Que haya pasado eso No me creo Que haya pasado eso, tío No, tío Iba perfecto Me cago Vale Voy séptimo ahora Pero bueno, tío Joder Pues nada Ahí vamos terceros Y segundos incluso Y nos han arrebatado El suelo de GTA El puesto, ¿sabes? Ahora ya estoy desmotivado Me cago en... No, bro Vale, vamos Todavía se puede ganar Queda una vuelta Y estábamos... Buah, chaval No Mira, mira, mira Mira lo que me sacan Madre mía Y el octavo está súper pegado también Madre mía Pues ya está Oh, que están ahí Vale, vamos No, todavía se puede ¿Qué cojones? Vamos Perfecto Vamos Bien Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuidado Bien Y ahora Segunda vuelta O sea, tercera vuelta O sea, segunda vuelta Completada Tercera vuelta Vamos a por ella Vale, cuánto nos sacan Un segundo y tres segundos Yo creo que nos puedo pillar Venga, va Se puede, se puede Por la carrera bastante apretada Pero por un fallito Pues ya... Pues ya como que ya... Mierda, ¿sabes? O sea, en plan... Vaya, vaya, vaya What the fuck Hostia, pues está guay Porque son como dos caminos paralelos Completamente iguales Y está bastante chulo Vale, he soltado un poco ahí el acelerador Y me ha salido perfecta la curva Me estoy separando un montón del octavo 6 segundos Y el... Estoy acercándome al... Al... Al sexto Poco a poco Así que... Está ahí el sexto Y el... El quinto también está ahí Vale Atención Que se puede venir lo épico Se puede venir lo épico Vale, vale, vale Vamos Con mi brazo voy a apuntarlo adelante O no, sí Vale, sí Se teletransporta, tío What the fuck Vale Pasamos por aquí Perfecto Ojo Que aquí estamos todos pegados Madre mía Voy cuarto Vamos 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 Vamos, le adelanto Ojo Madre mía La remontada que he hecho Vaya final Vaya final Vaya final tercero Vamos Tercero Yo creo que si no me lo hubiera pegado Yo creo que habría acabado Primero o segundo Yo creo, eh Porque madre mía La barbaridad A ver cuánto me han sacado los primeros Bueno, me han sacado demasiado Me han sacado muchísimo Pero bueno Me ha gustado bastante Este es el último Con la cliffhanger Madre mía Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Adiós Bueno, comentar en los comentarios Suscribiros en el canal Si no estáis Y darle like Si te ha gustado Lo haré seré lo suficientemente Bastante Que siquiera te ha gustado Así que darle like Y hasta el siguiente vídeo Adiós